Hola amigos de Kinder Collector, anteriormente ya les había mostrado los carritos de Rayo McQueen, de Mate y recientemente este de Fillmore porque ustedes me habían estado dejando comentarios que querían que abriera más carritos de Cars y pues bueno, complaciéndolos subí el de Fillmore y compré otro carrito más yo les había dicho en mis primeros videos, bueno en mi primer video cuando abría Mate y a Rayo McQueen que los que yo quería me había quedado con las ganas de comprar, habían sido a Fillmore y al carrito militar, no me acuerdo como se llama, al jeep militar, pero pues que creen creo que si estaba el jeep militar, pero me encontré a otros que no había visto la primera vez y son mis favoritos, aquí están, ¿los reconocen? ¿quienes son? aquí dice Luigi y Guido aquí está su foto con el fondo de Radiador Springs y por el reverso, vienen otros carritos que pueden ser parte de la colección viene Mate como nuevo, viene Lizzie, Rayo McQueen y Fillmore, que estos dos yo ya los tengo y pues bueno, vamos a empezar a abrir estos carritos dudé bastante porque dije, híjoles, el jeep me gusta mucho me gusta mucho más la imagen del jeep que de Guido y de Luigi pero no pude olvidar la película en donde son de mis personajes favoritos sin duda, Luigi y Guido me encanta la forma de hablar de este carrito de acá que este es según yo Guido si no corrijanme bueno, aunque en la cajita dice Luigi y Guido este debe ser Luigi y este debe de ser Guido este otro de acá pero pues les estaba diciendo que me encanta la forma de hablar italiana del carrito amarillo y me encanta la personalidad tan simpática de este carrito que no habla pero que bien trabaja que bien actúa mi escena quizás mi escena favorita bueno, o de mis dos o tres escenas favoritas de la película es cuando este carrito le cambia todas las llantas a McQueen en un abrir y cerrar de ojos y todos los demás se quedan sorprendidos entonces pues quise traerme ese recuerdo conmigo dije, prefiero tener a estos que me van a recordar esos momentos tan bonitos de la película aunque las veo seguido pero pues me quise traer a Guido y a Luigi aquí están vamos a ver que tal ruedan porque estos están más chiquitos se siente también un poco firme este carrito de acá pero no tanto como los los otros que obviamente están más grandes están más pesados pero aún así rueda bien y este vamos a ver está súper chiquito este casi ni rueda este es más que nada como que como que de adorno y vamos a ver los detalles ahí está es un carrito en color amarillo le hay una banda en color este plateado o algo cromado ahí por un lado vamos a ver esta es la parte del frente ahí se ven sus su boca su sonrisa acá están los ojos tiene como que un quemacocos acá en la parte de arriba y es ahí está la parte de atrás es un modelo pues claramente europeo me imagino que italiano por el acento que que él tiene está muy sencillo pero pues está está bonito está simpático y les digo pues a mí me trae muy buenos recuerdos y vamos a ver al otro que es este de acá aquí hay otro tono de celeste mucho más clarito ahí está también muy sencillo pero pues a mí me gustaron bastante ya tengo más en mi colección de cars estos son todos los que yo voy a tener por ahora ahorita no ya no compré más esta ocasión que fui a Laredo miren aquí está Wido y Luigi platicando con el Rayo McQueen y por acá mate viéndolos ya ven que siempre andaba ahí en todo mate y este pues no tiene nada que ver vamos a mandarlo para afuera de la toma ahí está bueno no vamos a ponerlo aquí para que no se sienta mal ahí están estos son los carritos que están en la colección de de mi hija estos no sé si se los vaya a dar a lo mejor no le gustan tanto si le gustan pues pues se los doy si no me los quedaré para tenerlos por acá pues bueno amigos espero que les haya gustado este video con Wido con Luigi recuerdenme cuál es Wido y cuál es Luigi prefiero que ay perdón prefiero que ustedes me me digan y no decirles mal no estarme equivocando este pues bueno déjenme los comentarios denle like al video y suscríbanse al canal nos vemos pronto hasta luego